hola mis chicas bellas y mis chicos díganme cómo están hoy es otro día miren estoy en la calle estaba buscando los resultados disculpen me estoy poniendo el cinturón porque voy a arrancar estaba buscando el resultado de la mamografía ayer mismo me indicaron la de la sonomamografía y hoy es que me entregaban estos ya lo estuve retirando ni lo he chequeado ni los de ayer tampoco me toca eso me toca llevarlo el día primero ahora voy para donde la gastro a llevarle las biopsias los resultados de las dos biopsias de la colonoscopía y de la endoscopía que ayer fui pero lamentablemente ella no fue a la clínica ni fue en la mañana ni fue en la tarde entonces el tránsito está bien pesado yo la voy a dejar un rato a ustedes para manejar porque esto está full sur y esta calle es muy peligrosa vamos a verlo ahorita bien chicas ya salí de la clínica la gastro vio los resultados de la biopsia estoy aquí afuera que estoy esperando que charlie salga del trabajo para darle la bola de una vez porque ya está llegando la hora de salir del trabajo y así no tiene que coger guagua porque el vino en guagua hoy porque la guagua le estaba estaba teniendo un problemita entonces mi esposo la llevó a chequear el vino a traerlo y yo pasé a buscar la hora pero todavía no ha salido faltan unos minutos para salir pero yo me quedo aquí afuera no importa yo lo espero para que no tenga que coger transporte pues bien ya la gastro chequeo mis resultados de las dos biopsias de la colonoscopía y la endoscopía lamentablemente me salió el licobacter y pylori esa bacteria me salió positivo me dio una indicación médica para comprar estos medicamentos para empezar ese tratamiento y no me quito el café con leche no solamente me dijo que podía usar leche descremada que yo la podía usar hasta el 1% no más que ahí con grasa al 1% o 0% ya yo soy la que decido pero no me quito mi café con leche que era lo que me importaba nada así andamos gracias a ver por todo la voluntad de vida es perfecta yo voy como el estudio estoy esperando que charlie salga la nena mía sale a las 8 de la noche yo no voy a esperar que ella salga porque una hora después yo me voy después su papá o charlie la van a buscar eso es lo que yo voy a hacer o no sé vamos a ver qué pasa si me decido a coger a buscarla a esperarla pero que no una hora es mucho porque ahora es que son las 6 40 y ya será la 8 yo me voy para la casa y el papá o mi esposo la pasa a buscar porque yo al estar llevando el tratamiento que me puse el neurólogo eso ese medicamento me bloquea lo más que dura para hacerme efecto la pastilla de dormir son 30 40 minutos yo diría claro yo sin resistirme o sea acostada me da sueño si estoy levantada yo sé que me va a dar sueño pero no es que me va a tumbar y me domina si yo merecito no lo pero yo no merecito yo estoy tratando de llevar mi tratamiento de relajarme para dormir mi noche completa que es lo que a mí me interesa a mí no me interesa dormir de día a mí me interesa dormir la noche completa y eso es lo que estamos tratando de hacer nada nos vemos ahorita si dios lo permite no nos quedamos cieguitos en el nombre del señor bien chicas ya yo estoy aquí en mi hogar gracias a dios amigos y yo llegué con una hambre que yo no sé ni qué lo que voy a comer porque yo tengo ahora yo tengo como yo no sé qué es lo que me pasa que a mí me da hambre pero entonces como que nada de lo que hay quiero y como que todo me lo quiero comer yo no sé qué voy a comer a mí lo que me apetece dios mío ustedes casi me ven a mí lo que me apetece de tomar una taza de café con leche y yo tengo que estar despegándolo y pegándolo despegándolo y pegándolo pues bien chicas miren yo hice un jarrón de jugo de limón después que yo cocine y supuestamente cuando yo saliera de la clínica hoy yo iba a pasar por el supermercado a comprar queso y leche ustedes saben cuando me acordé ahora porque estoy aquí en mi casa pero dios mío no voy a no voy a contar porque yo estoy como torpe todo se me cae todo se me cae yo hice hoy arroz habichuelas y carne de pollo yo estuve preparando unos muslos de pollo filete de muslos de pollo yo estuve preparando hoy y me quedaron riquísimos pero la que quedó le entré en la nevera para mañana no voy a comer de noche me voy a tomar una copa de este jugo miren esto es un jarrón de jugo de limón que yo estuve preparando después que yo almorcé me voy a dar una bucha y me voy a acostar voy a freír queso blanco ahí sí voy a comer queso blanco eso me gusta y mayonesa y ketchup ahí sí esto es lo que voy a comer un pan integral con un poco de queso blanco ahí hay jamoneta ahí pero mi hambre no es como de jamoneta no sé iba a ir a comprar un yogurt fruit después de para atrás y no compré nada fui y busqué a charlie bueno ustedes vieron creo que la grabé cuando estaba ahí esperándolo me parece que sí y si no pues sépalo porque todo se me olvida me voy a tomar una copa de jugo para amortiguar un poco el hambre es lo que resuelvo con lo que voy a comer no sé si debo el blog hasta aquí no sé por dónde irá no sé no sé no sé de todos modos si nos vemos ahorita o nos vemos mañana hoy he bendecido el día mis amores díganme cómo están cómo amanecieron, cómo se sienten yo estoy aquí con el verdadero calor yo cociné, almorcé, mi hija está fregando charlie está recogiendo la mesa que ya terminó de comer también que se va a hacer el trabajo y yo estoy aquí cogiendo tres voy a salir ahora a buscar la guagua que tenía un problemito y mi esposo la llevo temprano para que se lo arreglar entonces nos vamos a buscarla mi esposo y yo para yo venir en una de las dos no sé ya él sabrá en cuál quiero también arreglarme las uñas hoy porque ya miren está opaco porque así me muestra el día hoy está él sola afuera pero como cuando quiere llover así deme un momento, déjeme ver algo ahora me ha dado a mí por andar con la barriga afuera miren esto ay que el calor ponía uno medio loco ustedes recuerdan que ayer yo le dije que me iba a arreglar las uñas mírenlas ahí pues déjenme decirle que no pude y hoy es que voy a arreglarme las uñas miren, me acabo de dar una ducha me lavé la cabeza otra vez porque yo me estoy lavando el pelo todos los días o sea no me lo lavo, me lo lavo con champú me hago un co-wash me hago un champú o a veces nada más me echo agua y me lo desenredo me pongo solamente mi living y mi gel así es que estoy en estos días con este fuerte calor agua para mi cabeza miren, yo no me arrepiento de haberme dejado mi cabello así natural de haberme quitado el lacio de verdad que no no me arrepiento, miren porque así yo me puedo echar agua cada vez que quiero miren como estoy sudando y yo me acabo de bañar déjenme irme voy a dejar a Charlie en el trabajo y de ahí la niña y yo vamos a a arreglarme las uñas todavía ni sé que el diseño que me voy a hacer déjenme bajar nos vemos ahorita miren chicas ya yo estoy en la casa ya llegué del centro de uñas miren el diseño que me hice déjame ver si la cámara quiere enfocar que nunca quiere ella pero ustedes saben por eso no las estoy mirando estoy tratando de enfocarla bueno ella no quiere pero ese fue el que me hice me puse porcelanato y acrílico eso es acrílico en brillo mi hija se la pintó también hermosa un rojo como un rojo vino bien bonita hay unos diseños de unos papelitos no sé cómo se llaman ahora que hay dorado Dios mío pero qué fea se ve la calidad de la luz yo quisiera mostrarle pero ah déjenme mirar la cámara para enseñársela mírenlo ahí chicas ese es el diseño que yo me acabo de hacer miren qué bello todo eso es acrílico todos son acrílicos ese brillo es de acrílico y esto es porcelanato miren qué bello yo lo que me la encuentro es muy larga para mi gusto pero me la dejé así si me molestan en la semana yo vuelvo y me la rebajo un poquito miren qué bello están me encantan la niña se la puso preciosa yo voy a ver si les saco una foto y se las dejo déjenme subir yo tengo hambre vienen con hambre a hacer algo miren chicas lo que me trajo mi esposo ahora mismo a él le encantaron las hamburguesas de los otros días y hoy vamos a hacer hamburguesas otra vez esto fue en Jumbo que él lo estuvo comprando y miren me llegó paquete esto es un pedido por Amazon ahorita lo vamos a abrir juntas chicas y chicos miren chicas estamos en multicentro plaza de la romana andamos con los chicos vinimos a ver a Barbie porque ustedes saben hay que entrar en la onda de Barbie yo quiero que ustedes vean la pinta que mami se puso mira la pinta que ella se puso se pone mira 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 yo te digo a ti Team Barbie baby Team Barbie Team Barbie hay Barbie hay que ser feliz mis amores feliz yo me lo disfruto lo momento uno sabe de hoy no sabe de mañana vamos a comprar la taquilla ahora mi esposo está comprando pan ahí adentro en la sirena porque cuando salgamos lo más seguro que esté cerrado no sabemos entonces yo voy a comprar la taquilla en lo que él compre el pan ya ustedes saben no vemos ahorita si hay un señor ahí miren chicas lo que pidió Charlie a esta hora las nueve y pico de la noche él casi no come miren él casi no come qué tal y miren la otra miren después que dijo que no quería miren guap adivinen guap 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 ¿qué está pasando? una sonrisa bonita ¿por qué me miran esos hombres? sí también se me quedan viendo a mí me encanta guau me siento como inquieta no sé no sé cómo expresarlo pero como bueno chicas ya se terminó la función de Barbie ahora vamos para la casita yo con un frío que me estuve muriendo de una jartura porque yo lo que vine fue a comer ¿cómo se come? claro yo me bajé toda esa palomita y comí los nachos bueno lo tuve que dar tiempo que ya no me cabía más y tengo un frío todos tenemos frío bye big girl Barbie hi Barbie hi Barbie y ooh y y y y y